Acércate, quítate la ropa y encima mío trépate Que quiero explorar tu cuerpo, llevarte al firmamento Y traerte de nuevo todo en el mismo momento Así que baby dale Acércate, quítate la ropa y encima mío trépate Que quiero explorar tu cuerpo, llevarte al firmamento Y traerte de nuevo todo en el mismo momento Baby yo soy un artista, tú eres un liso en blanco y yo quiero pintarte No tomo fotografía pero en todas las posiciones yo quiero retratarte Tú solo confías que es difícil que un G te falle Tú solo confías que es difícil que un G te falle Tengo un par de fantasías que quisiera cumplir contigo Contigo quiero algo serio y no que seamos solo amigos Jalarte el pelo en mi habitación, la ventana empañada por tanto vapor Por tu cuerpo y el medio emanando calor Sabes a chocolate, mi corazón por ti late, por ti vendo mi quilate Para comprarte un castillo y un par de anillos con diamantes Tanto dinero parece un magnate Llevarte el desayuno a la cama, luego levantarte Admirarte como obra de arte, como estrella de porno chingarte Tú eres la pampara, abajo te llueve y no escampara Tú brillas más que mi lámpara, se culó la carne de tu trampa No me importa lo que pensarán, si estoy contigo todo me da igual Tengo una bolsa de mar y un par de pastillas por si tú quieres volar Así que baby acércate, quítate la ropa y encima mío Trépate que quiero explorar tu cuerpo Llevarte al firmamento y traerte de nuevo Todo en el mismo momento Así que baby dale Acércate, quítate la ropa y encima mío Trépate que quiero explorar tu cuerpo Llevarte al firmamento y traerte de nuevo Todo en el mismo momento Así que baby dale Ay, ay, ay Eh, ng, ng, yo Eh, eh Chinese boy Con los espaises Yo, oh, oh, eh